A la 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 Yo también quise hacer el papel de payaso y mi orgullo rodó, vaya que sí, en un triste carnaval, ay sí. Esperando por ti en la acera mojada, serpentinas cayeron como llanto en tu cara, ay te vi en un triste carnaval. Cuando las máscaras cayeron y yo vi lo que tú eras, engañosa primavera. Cómo lloré y cómo reí porque yo quise hacer el papel de payaso y mi orgullo rodó, a la 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 lara, en un triste carnaval. Tanto lloré como reí, en un triste carnaval. Tanto lloré como reí. Payaso del carnaval Del carnaval de San Juan Payaso del carnaval Y entonces yo vi cómo tú eras Payaso del carnaval La lluvia fue tu final fatal Payaso del carnaval Que tu llorita de coqueta, margarita, pobrecita, yo fui un hombre más Payaso del carnaval Nombre olvidado a un pasado que por ti se quedó Payaso del carnaval Cara de payaso, pinta de payaso, ojito de payaso, oreja de payaso Payaso del carnaval Increíble, payaso del carnaval Ojito por ti,erie de payaso, ojito de payasoen Payaso del carnaval Vamos por ti, Payaso del carnaval Con las caretas, con las caretas te vas a quedar Cerca de vainas cayeron de tu cara mamacita y a ti te dijeron Cuando las caras te cayeron, pal piso botón black y de ti se rieron Yazo de carnaval, repita de fantocho, ojito de fantocho, oreja de fantoche Payaso de carnaval, del carnaval de San Juan Payaso de carnaval, te vas a quedar liste, vas a quedar liste vas a quedar liste Payaso, payaso, fue tu final Payaso de carnaval, de coqueta margarita, pobrecita yo fui un hombre más ¡Gracias!